Bienvenidos al playoff de ascenso a la división de honor, eliminatoria de semifinales, partido de ida. Luismi que la va a poner en cortito, acción ensayada, el balón a la banda, puede llegar al centro, esa es buena, no, el disparo directo a portería de Feli Sánchez. Se pega ya a la banda, le va a doblar por ahí a Driguar, sale por dentro Carlos Vizcaíno, la mete buscando a Matu, el control de Matu, Matu la deja para Luismi, Luismi para Feli, 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 Feli. ¡Y el tiro de Feli fuera! Vamos con el córner, allá va el ascenso, cuidado, perfil cerrado, es bueno, es bueno, ¡Chu! La pone tocadita otra vez. Franillo, la pone Franillo en la frontal, la toca Joel, cuidado, 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 ¡Gol! Gol, 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 gol del Moguer, gol del Club Deportivo Moguer. Cuidado a la salida del Moguer que es peligrosa, puede haber peligro el balón para Joel, 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 llegó, ¡Chu! Reda con Ángel Márquez, vamos a ver, arranca Ángel Márquez, se va al suelo, dice el otro que ni nada, le pega a Reda, pues ese, ese ha sido el único tiro de Lila Cristina en toda la segunda mitad. Franillo y se acabó, se acabó el partido, se acabó el partido. Típico partido de play-off, donde hay poquitas ocasiones de gol, mucho respeto, muy buen trabajo defensivo de los dos equipos, porque ocasiones de gol ha habido poca por ambas partes. Hemos tenido la fortuna hoy de ganar 1-0, pero las espadas están todos los hartos, nos queda un partido muy difícil en Isla de Cristina. El partido típico de play-off, 1-0, creo que esto queda muy, muy abierto para la huerta, así se lo he transmitido ya a los jugadores en el vestuario y bueno, deseo de que llegue el domingo para intentar darle la huerta a la eliminatoria. Esperar que en Isla haya un ambiente bonito, que se viva fútbol y a partir de ahí que podamos remontar y se crea un ambiente de remontada que haga que nos podamos llevar la eliminatoria.